En los municipios de Ocotlán de Morelos y Simatlán de Álvarez, el 70% de los campesinos han migrado al país vecino debido a la falta de agua para sembrar y producir sus cosechas. Enrique Caravantes, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua, indicó que esto se debe a que el decreto de veda de 1967 impide que el campesino tenga derecho a extraer el agua que necesita para sus cosechas, debido a que la Comisión Nacional del Agua es quien decide la cantidad de agua que pueden utilizar sin conocer las necesidades de los campesinos. El también campesino, Enrique Caravantes, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua, indicó que esto se debe a que el decreto de veda de 1967 impide que el campesino tenga derecho a extraer el agua que necesita para las cosechas, debido a que la Comisión Nacional del Agua es quien decide la cantidad de agua que pueden utilizar sin conocer las necesidades de los campesinos. El también campesino manifestó que es injusto que empresas privadas como la minera Juxcatlán y la tienda Ahorrera puedan tener pozos propios para abastecerse de agua, mientras que a los campesinos se les niegue el construir un pozo y que solo puedan acceder a uno comprando la concesión del mismo a quien ya la posee y no la utiliza. Señaló que a lo largo de estos años se han visto afectados más de 901 campesinos, productores de alfalfa, maíz, melón, sandía, así como verduras y flores. El mismo decreto de veda impide que el campesino tenga derecho a ser campesino, pues está violando un derecho fundamental para el pueblo campesino. Nos limita el uso del agua, tiene que serla con agua, la que diga qué tanto de agua puedo yo usar para mi agricultura, para mis cultivos. Entonces, en eso nos afecta. Bueno, como consecuencia ha habido migración de parte de campesinos porque no pueden ellos usar el agua libremente. Una vez que pueden hacer el pozo pero no pueden extraer el agua libremente, siempre estamos con el pendiente de que vayan a ver una denuncia o que con agua haga una revisión y sabemos que estamos, dice la ley que estamos violando el decreto, estamos violando la ley de aguas nacionales, pero entonces los derechos que tenemos como campesinos también eso es grave, pues porque una ley impide que mis derechos sean respetados. Esto, ante el anuncio de las autoridades municipales y ejidales de los distritos Ocotlán de Morelos y Cimatlán de Álvarez, en el que dan a conocer que inicia la tercera fase de consulta a los pueblos y comunidades indígenas afectados por el decreto de veda de 1967 para la revisión y modificación de este decreto, ante lo cual pidieron a la Comisión Nacional del Agua mayor información, ya que esta etapa es la fase deliberativa. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.